Hola buenas, hoy tenemos con nosotros el banco zapatero de la marca Honfa Aquí está el modelo, tenemos un paquete de 22 kilos Así que voy a abrirlo, lo monto y vemos como queda Continuamos Bueno, pues voy a sacarlo de la caja y vemos lo que contiene Esto va a ser la parte del cojín, aquí está, la parte superior Y aquí pues está Blanche Estamos instalando poco a poco Más tablas Una más pequeña Dos largas Esta es la parte superior, como vemos, para el velcro Aquí lo de las puertas, aquí lo vemos Que viene aquí Otro más Aquí bolsa con tornillería, aquí la tenemos Otra tabla Manual de instrucciones al estilo Ikea Y la última tabla, el resto es corto Así que lo monto y vemos como queda Bueno, pues como veis Bueno, pues como veis, ya tengo montado el mueble Quedaría tal que así Por los lados Y todo esto Muy chulo La parte superior pues con la esponja esta que nos ha venido Y se abre así ¿Veis? Para guardar ahí pues más cositas Y esto Aquí con sus departamentos para guardar los distintos zapatos Y a modo de banco Que están muy bien Así que este es el banco zapatero Así que nada más Un saludo Y nos vemos en la siguiente review ¡Hasta luego!